Paisajes, gastronomía y familia son tres aspectos del porqué turistas visitan el municipio de Guadalajara. Algunos de los estados de los visitantes fueron Durango, Hidalgo y Estado de México. Es tan bello, hay tantas cosas que ver y hacer. Bueno, he estado aquí yo creo que tres veces en el pasado, pero me encanta. Es una ciudad increíble y cada vez que vengo veo más cosas. Pues para pasar estas épocas con la familia y visitar el lugar, ¿verdad? Inclusive, unos vienen a encontrar el amor, como Yolanda, que es originaria de Durango y viene a conocer a tal vez su futura pareja. Ocasión muy especial a conocer al señor. Es una persona muy simpática y muy agradable. Informo para Noti13, Keren Santillán.